SpaceX lanzó hoy con éxito su audaz misión Polaris Dawn, una expedición orbital de varios días que le permitirá a una tripulación de cuatro miembros realizar el primer paseo espacial civil. La tripulación liderada por el consejero delegado de Chief Ford Payments, Jerry Isaacman, también tiene como objetivo volar más profundo en el espacio que cualquier otra misión tripulada en más de medio siglo, alcanzando una altitud máxima de 870 millas, es decir, 1.400 kilómetros. Los tripulantes además en esta oportunidad llevan trajes de actividad extravehicular EVA, recientemente desarrollado por SpaceX, y equipos con pantallas de visualización, cámaras en los cascos y un avanzado sistema de movilidad conjunta. Para hablar de este tema y este lanzamiento tan especial, hacemos contacto en este momento con Diego Córdoba, licenciado en periodismo especialista en vuelos espaciales tripulados y sondas interplanetarias, y además es autor del libro Huellas en la Luna, 50 años de Apolo 11 y su legado. Diego, buenos días y bienvenido a este espacio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Polaris Down, por fin se da este lanzamiento después de, digamos, aplazarlo en varias ocasiones. ¿Por qué es tan relevante esta misión? Bueno, la verdad que es una misión que se va a posicionar en una altura muy pocas veces vista para un vuelo tripulado, como recién decían, unos 1.400 kilómetros de altura. Recordemos que la estación espacial está a unos 420 kilómetros de altura, y ya un vuelo anterior al mando de Jared Isaacman, en el año 2021, que había superado los 550 kilómetros de altura. Ahora, al llegar a los 1.400, se va a poner en práctica un montón de tecnología nueva que hasta ahora no se había utilizado, porque a esa altura se supone que la radiación de los cinturones de radiación de Van Allen que rodean a nuestro planeta son más intensos. O sea que la tripulación, durante los días que dure esta misión, va a estar sometida a una radiación mayor que es la media de los astronautas que estén en órbita. Recordemos que hubo un vuelo histórico, allá por el año 1966, con la misión Gemini 11, que llevó a una altura de 1.300 kilómetros. Así que, después de los vuelos Apolo, esta misión que despegó hoy va a ser, digamos, una especie de récord en cuanto a lo que es vuelos orbitales, por la altura a la que va a llegar, justamente. Diego, ¿qué veremos tras la llegada al espacio de la tripulación durante estos días y cuánto tiempo puede durar o va a durar esta misión? Bueno, es una misión que puede durar entre cuatro y cinco días. Lo primero que va a hacer, justamente, ahora que ya está posicionada en órbita, va a realizar una maniobra que ninguna nave anterior de SpaceX lo hizo, que es encender los motores auxiliares, que se llaman Draco, que lo va a llevar, justamente, a esos 1.400 kilómetros de altura. Va a ser una órbita bastante elipsoide, donde va a tener una altura mayor de 1.400 y una altura menor de 700 kilómetros de altura, para después alcanzar un promedio más bajo. Y es ahí cuando vamos a ver lo que hasta ahora nunca se ha hecho en ninguna nave comercial, que es una actividad extravehicular. O sea, de los cuatro tripulantes, dos de ellos van a salir al exterior, aunque sea parcialmente, van a abandonar la seguridad del interior de la cápsula, entre ellos Jared y Zagman, es uno de ellos. Y la ingeniera de SpaceX, Sara Gillis, que forma parte de la tripulación también, va a realizar esta actividad extravehicular durante el segundo y el tercer día de la misión. Es algo que hasta ahora no hemos visto. Por lo tanto, se puede decir que va a ser la primera actividad extravehicular comercial de la historia, hecha por dos personas que no son astronautas profesionales. ¿Podríamos decir que este nuevo éxito de SpaceX nos acerca aún más a democratizar el turismo espacial? Sí, claro. Por un lado eso. O sea, recordemos que esta es una tripulación de cuatro, que no son astronautas. Son, bueno, hay dos ingenieras de SpaceX, como Anna Menon y Sara Gillis, que la nombramos recién. También Keith Pottitt es el piloto. Y bueno, Jared y Zagman, que es el comandante, pero es quien ha financiado la misión con su empresa Jeep 4. Y esto es lo que justamente nos está demostrando que cada vez personas más comunes pueden llegar al espacio, con el entrenamiento adecuado, por supuesto. Pero también quiero resaltar que este vuelo no es solamente un mero turismo espacial o un paseo de alguien que tiene dinero y nada más. O sea, puede ser la puerta de entrada a mucha gente que quiere llegar al espacio, pero también es la oportunidad para probar las nuevas tecnologías que mencionábamos recién por la altura inédita a la que va a llegar la nave. O sea, que es un hito tecnológico, además, de apertura para personas que quieren llegar al espacio. Diego, por un lado tenemos todo el dolor de cabeza, toda esa historia de Boeing, Starliner, que incluso recientemente aterrizó, digamos, la nave. Y por el otro lado tenemos un constante triunfo de SpaceX. En su opinión, ¿qué tan cerca, digamos, está ahorita Elon Musk de conquistar Marte y de agilizar todos sus proyectos, más aún cuando vemos un triunfo tras otro triunfo con SpaceX? Bueno, el triunfo de SpaceX en la órbita es innegable porque además de estos hitos tecnológicos que está conquistando con este vuelo, ya hace más de cuatro años que está haciendo los relevos de manera regular en la Estación Espacial Internacional. Ya con este vuelo que despegó hoy, ya van 14 vuelos de SpaceX y ha colocado a 50 personas en órbita, mientras que, bueno, Starliner de Boeing todavía no ha conseguido hacerlo con este vuelo fallido de pruebas tripuladas que ha tenido, que ha dejado a sus dos astronautas en la Estación Espacial y los van a ir a buscar este mes. Recién van a poder volver en febrero del año que viene. Pero recientemente, bueno, se hizo público un tuit de Elon Musk en el cual prometía que de acá a cuatro años podían llegar a haber vuelos tripulados a Marte. Y eso, en mi opinión, lo veo un poco optimista, gran optimismo de su parte, ¿no? O sea, no niego que realmente sus tecnologías son innovadoras, que avanzó en muy poco tiempo a pasos agigantados. Pero la Starship, que es la herramienta que él tiene para vuelos interplanetarios, primero hay que ponerla a punto para el programa Artemis. Y el programa para ir a Marte ya es otra cosa, porque más allá de los tiempos y la tecnología, la radiación, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa tanto a los seres humanos por el largo tiempo que pueden pasar en el espacio. Es todavía, en mi modesto entender, una gran barrera para llegar a Marte y una larga permanencia de varios años, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en helio y yo pienso que, no sé si en cuatro años, pero quizá en la próxima década sí podamos estar hablando de vuelos tripulados a Marte de la mano de SpaceX, justamente. ¡Gracias!